Arr, ¿qué pasa piratas? Muy buenas, y acá estamos nuevamente en un episodio de Portal 2. Ok. Aplastarlo sería piadoso. Primero pasará un año en el incinerador. El segundo en el ala de refrigeración criogénica. No, le está hablando como... Bueno, una década en la cámara que construí donde los robots te gritan. Por último, lo mataré. Ok, bueno, estoy bastante perdido en la historia y todo esto porque... Básicamente, este... Ahí. Ahí estamos. Estoy bastante perdido porque básicamente... El episodio anterior lo grabé junto. Es decir, los últimos dos episodios fueron grabados juntos. Duraron 40 minutos cada uno. Y... Entonces sí, estoy bastante perdido y... Bueno, nada. Y también me estoy dando cuenta ahora que no estoy grabando el audio aparte. Entonces capaz que el audio ahora se escucha mal. Y también se puede... Puede que... No sé, no sé. Es que... Ya digo, estoy bastante perdido con esto. ¿Puedo tirar Portal acá? ¿No? Ok, vamos a... Genial, ahí estás. Y tenga que te pique de... Ah, ok, ok. Yo sabía que había que ir... Que venir acá, pero no sabía cómo. Así está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. No. Seré sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos... Y... Te estás acercando demasiado a mi cualidad. Y si vos me acercaste en el episodio... Es la primera vez que lo digo en mi falta. La verdad es que suena un poco horrible. Pero... Es atrapiado. Una auténtica guarida de él. Quería darte la oportunidad de suicidarte antes de entrar en la guarida. Basta con que saltes a ese machacador. Más que una atrapa mortal. Es una posibilidad de muerte. Sé que parece una locura, pero atiende cuando llegues a mi guarida. La muerte no será una posibilidad, sino una obligación. Sin trucos ni sorpresas. Solo tu muerte como resultado de un tortuoso proceso de asesinato. Cálculo que... Así que ahí lo tienes. Tu mejor posibilidad es... Suicidarte. Es que... Me parece un esfuerzo innecesario. Correr el camino hasta mi guarida. Vale, lo tomaré como uno. Me parece que me daban un logro. Igual que la vez que... En el episodio anterior, el episodio en el que nos mataba. ¡Ay Dios! ¿Qué he hecho por ese lugar? Sí, la verdad que está bastante destruido. Ok. Eh... Ya sé, ya sé. Me acuerdo que la primera vez me tomó un montón pasar esta parte. Pero es que ahora la veo y es como... Ah, ya sé qué hacer. Pero... No sé. Calculo que... Porque la primera vez que me pasé el portal era como... Medio nube en portal. Pero ahora... Ya sé que hay que hacer esto y es obvio. Bueno, este es el último episodio seguramente. Ya digo, estamos a nada de terminarlo. Y... Vamos a empezar a Alan Wake después. Respecto a la serie de Minecraft, no sé. No soy estúpida. Sé que no te apetece volver a ponerme al cargo. Crees que te traicionaré y en otras circunstancias tendrías razón. Los científicos no se cansaban de colgarme núcleos para regular mi comportamiento. He escuchado voces toda mi vida. Pero la que escucho ahora es la de mi conciencia. Y mi aterra. Porque es mi voz. Hablo en serio. Creo que me pasa algo realmente malo. Y bueno, que Glauz también al perder el poder como que está buena. Pero yo creo que al recuperar el poder va a ser mala de nuevo. No sé. No sé. Hay que ver, hay que ver. O sea, yo ya sé lo que va a pasar. Pero estoy agregando tensión. Por favor. Así que... Este... Bueno, continuamos. No sé qué va a pasar con la serie de Minecraft y esto ya digo. Esto igual que el episodio de Don't Starve. Estoy como... Eh... Grabando esto... Eh... Antes de irme de vacaciones. Entonces... Eh... Para dejarlo... Que suerte. Busca un modo de aturdirlo. Te enviaré a un núcleo y se lo acoplarás. Si lo hacemos algunas veces lo dañaremos lo suficiente para forzar otra transferencia. Ok. Está diciendo formas de matarlo. Este... Nada. Eso. Que... Esperen. Lo digo antes. No sé. Estoy grabando esto antes de irme de vacaciones. Entonces... Estoy como muy... Ah... ¿Qué hago? Y... Tengo muchas cosas en la cabeza. No sé. Pero... ¿Ya estamos en la boss battle? Creo que ya estamos en la batalla final, eh. Uy... Qué tensión. Me acuerdo... Como si fuera ayer caminando por ese pasillito. Cuando íbamos a matar al lado. Vamos. Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común. La venganza. Eso es verdad. La venganza, ¿verdad? A todo el mundo le gusta. Pues... Vamos. Hola. Excelente. Bienvenida, mi guarida. Fíjate bien. Como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en seis minutos. Me da que es un problema con las bombillas del panel. Creo que hay alguna fundida. Pero por si acaso no es de las bombillas, voy a tener que matarte. O sea, tenemos tres minutos y una pausa de un minuto, lo que nos dejaría dos minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cometeré sus mismos errores. Mi plan se basa en cuatro elementos. Es gracioso esto. Paredes para portales, no. Dos. Emitir neurotoxinas, ya. Tres. Escudos a prueba de bombas para mí, lo que me lleva cuatro bombas para ti. ¿Sabes qué? Es un plan de acuerdo que voy a darte una oportunidad. Quitaré las neurotoxinas. Estoy de broma, claro. O sea... El nivel de neurotoxinas listo en cinco minutos. Ahí está el panel. Ok, ok. Ya sé, ya sé que hay que hacer. Hay que romper esto para poner... Cuanto más aire cojas al correr, más neurotoxinas vas a inhalar. Esto lo soy, eh. Diabólico. Es que... Se vio... Se vio toda la grabación de cómo mataba a Glados. ¿Me lo has creído, eh? En realidad te estaba imitando. Porque acabas de caer en mi trampa. En mi fantástica trampa. Claro. Era mi plan desde el principio. Tomá. Glados. Dame el coso este. Glados. Listo. Ahora tengo tiempo para decir... Espacio, espacio. Me encanta esto. Espacio, espacio. En inglés me gusta, eh. En español no. Espacio. Tranquilo. Tranquilo. Vienen los polis de espacio. Ayuda. Listo. Ahí... Ahí... Se va corrompiendo esto. Como los chunks de Minecraft. Jajaja. Nada. ¿Qué ha pasado? Inyecté un loco. Un loquito. Espera. Las malditas bombas se han atascado. Da igual. He reconfigurado los escudos. Uy. Ah. Me has puesto una esfera. Si. ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿Fue ella? Si. Pues solo me ha hecho más fuerte. Ha sido inútil. Pero si es medio... Moncolo ese. Como debemos hacer más fuerte. Ok. Vamos a buscar a otra. Glados. Please. Estupendo. La otra de los núcleos. Ok. Rápido. ¿Cuál es la situación? Hey. ¿Qué trago? Me llamo Rick. ¿Te gustan las aventuras? ¿Te gustan las aventuras? ¿Te gustan las aventuras? Hola. Me tocayo. ¿Lo tienes controlado? Porque yo veo... ...cállate. Soy un hombre. O sea. Yo. La cosa se ha puesto fea. Para una mujer tan hermosa. Si me permites decirlo. Soy Trabuco. No quisiera asustarte. Pero soy una esfera abeta. Toma. Adicto. Corrupción del núcleo. Imagínense que Chelly era un hombre ahí. ...temporizador de explosión destruido. Protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado. El edificio se autodestruirá en dos minutos. Ah, no. Pensé que iba a ser. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde le he sido? Allá. Ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde le pego? Pero tú no podías concederme ni siquiera a eso. ¿Ahí? ¿Verdad? Debo ir al espacio. Sí. Voy a ir al espacio. Debo ir al espacio. ¿Dónde va a ir al espacio? ¿Dónde? No me cogiste. No. Ahí. 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 Ahí le tenía que dar. Ok. Ok. Perdón. Perdón. Perdón por mi retraso. Ok. Me da gracia como él vio toda la pelea de aislados. Y como que está tratando de evitar lo que le hice a aislados. Pero en realidad lo hace peor. Ok. Ok. ¿Y cómo lo agarro a éste? No sé por dónde voy para agarrarlo. Es decir, tengo que correr. A ver, es obvio. Tengo que venir acá, correr y agarrarlo. Pero no sé por dónde. ¿Dónde? Eh... Allá. No, no, no. De verdad. Me pone tenso esto de no saber por dónde ir. Ahí. Como que salto acá y lo agarro. A ver. No, 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 no. A ver, voy a tener que hacer una cámara rápida en la boss battle, de verdad. Es que esto lo odiaba de la primera vez que me lo pasé. Porque había muchos cores de estos que no sabía cómo agarrarlos. Y me pone de los nervios, no saber. A ver, seguramente alguno se está aquí. ¡Ay, qué boludo que soy! ¡Qué boludo que soy! ¡No! La perdí. La perdí, ¿no? Uy, pequeño corte. Hago todo esto de vuelta. ¡Qué boludo que soy! Claro, porque podés ir... El edificio se autodestruyó en dos minutos. Y bueno, piratas, ya estamos por acá. Tuve que... Nah. Tuve que pegarlo un poquito más y listo. Ahí está. Uy. Listo, listo, por favor. De verdad no puedo creer... Alguno se está cortando la cabeza. Ok. Están reaculados por encima de 30%. ¡Ah! ¡Neccesaria sustitución manual de núcleo. ¡Ah! Ya lo veo. ¡Ah! ¡Núcleo sustituto! ¿Está preparado? ¿Núcleo dañado? ¿Está preparado? ¿Martín? ¿Que crees? Intentando vacinación como... ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No has pillado mi sarcasmo! ¡SARCA! Fuego detectado en anexo de resolución de conflictos, apagando A ver, yo soy el técnico Ok, ahí voy, ahí voy Ah, LOL, quedó ahí Sin... Acá No, LOL, no es tan... Ah, ya me acuerdo Shhh, esto es epic Uy, un portal a la luna Listo, chao La tierra ya, el pongo Suelta, es el espacio Espacio, espacio No, suelta, sigo conectado, podré volver tirando Aún puedo solucionarlo Ya lo he arreglado Y no podrás volver No, no, cambian planes, acárreme, más fuerte Chau Lo sorprendente es que Lados te salva al final, eh LOL, qué épico Este episodio lo tienen que ver, lo tienen que ver todos a los que no les guste portal De verdad, súper épico Lados, hola Recuperó su cabeza, ok Uff, uff, qué tensión No sé si dejar la canción del final porque... Por el copyright, pero bueno, veo Seguramente la corte, pero deje un poquito Hola, estos son los del cooperativo Adiós, adiós, estás bien Sabes, ser Caroline Me ha enseñado una lección Es Caroline Pensaba que eras mi mayor enemiga Cuando siempre ha sido todo lo contrario Manda y directa, pero... Ser Caroline me ha enseñado otra buena lección En qué parte de mí reside Caroline Caroline borrada Adiós, Caroline Sabes, borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección La mejor solución para un problema suele ser la más sencilla Y seré sincera Matarte es duro Sabes cómo era esto antaño Todo el día con pruebas Nadie me mataba Me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Era maravilloso Y entonces apareciste Peligrosa, lunática, muda ¿Sabes qué? Tú ganas Lárgate Ha estado bien No vuelvas Portal me lo pasé por segunda vez Wow, qué épico Voy a hablar sobre la canción porque Es decir, tienen en la descripción las dos canciones Pero... No voy a estar... No voy a poner la canción por miedo a... Lo no Ah, ok, era una magia, era una magia Eh... Ya digo, no voy a poner en la descripción estas dos canciones que vienen a continuación por tema de copyright Pero... Pero... Nada, voy a hablar y voy a explicar un poco lo que me parece el juego Si ustedes solamente querían ver el final Queda un pedacito del final todavía Este... Y voy a explicar todo... A ver... Portal... Yo sé que es un juego que a muchas personas no le termina de convencer Pero de verdad es que... No sé, me gusta tanto Yo hace tiempo Cuando me pasé el video yo que era en plan De verdad me gustaba Portal Y... Ahora que pienso y me lo paso de vuelta Es como... Wow, ya me acuerdo de la esencia de Portal De verdad es que este final es... Impresionante, impresionante Bueno, al final Glados era Caroline Mandé indirectas todo el tiempo Pero era obvio Ok Ya termina Chao Está todo despejado Desolado Es el cubo que mandé al incinerador Y ahora la típica canción final ¿No? O esta parte la corto y vuelvo en el segundo final Entre comillas Bueno Ya terminó la canción esta Y el final 2 A ver Tanto espacio Necesito ver Me gustaría poder cambiar el pasado ¿En serio? Sinceramente Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio Es el espacio Lo sé, colega Estamos Los dos en el espacio En fin Si la volviera a ver ¿Sabes qué le diría? Es el espacio A mí no Le diría Lo siento Sinceramente Lo siento Claro Soy un mandón Un monstruo Y lo siento de veras De verdad Es el espacio Fin Fin Claro Es que Al no estar en el cuerpo de GLaDOS Es como que Todo lo que pasa por ese cuerpo Se vuelven malos Entonces Tampoco sé si creerle cuando pide perdón Pero bueno Yo me despido Así que nada Chao Lo siento Lo siento Gracias.